Y seguimos con más de De Cabeza y en nuestro foro juvenil como lo dijimos a un principio le tenemos una sorpresa a todos los descabezados y descabezadas que nos están viendo y han estado pendiente de este foro a que nos llames al 2505-2929 para que te puedas llevar una de estas bonitas tazas que nos ha traído de regalo Otto Mesa, solo tenés que llamar al 2505-2929, enviar algún saludo a Otto o a Diestro y Siniestro y con gusto nosotros nos estaremos regalando una de estas lindas tacitas. Así es, mira puede ganarte esta linda tacita cortesía pues de Otto que está con nosotros, 2505-2929 y tenés que llamarnos y automáticamente es tuya y puedes saludar a nuestros invitados como lo decía Lore. Así que seguimos con más preguntas para los invitados. Queremos conocerlos también un poco más, sabemos de que por lo menos Diestro y Siniestro se dedican a su página también Otto, a sus caricaturas, pero queremos saber a qué se dedican, algo más, tienen algún pasatiempo, algún hobby y queremos conocerlos un poco más. Bueno, a ver, decir que, debo de aclararlo por si alguien de mi oficina me está viendo, en realidad yo no me dedico a la página. No, 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 a ver, el detalle es, en realidad administrar la página tanto para Carlos como para mí es como nada más hacer el esfuerzo a encontrar pequeños espacios libres dentro de nuestra rutina para poder compartir algo con la gente. Es decir, pues tenemos que trabajar de algo y sobrevivir de algo, ¿no? Y las páginas definitivamente no nos dan de comer. Entonces, bueno, yo me dedico a, trabajo como diseñador gráfico en una agencia de publicidad y ese es mi modo vivendi, ¿verdad? Aparte, tengo también otras cosas que me dan para vivir, no necesariamente no me dan de comer, pero sí me dan, me dan de, me dotan de mucha energía y de mucho ánimo. Dentro de tanto, uno de mis más grandes esfuerzos y una de las cosas en las que me he enfocado mucho recientemente es un proyecto que tenemos de revitalización de la lengua en agua. Llevo ya cuatro años trabajando con esto, trabajando directamente con las comunidades de enagua hablantes en el occidente del país, en Sonsonate y un poquito por Aguachapán. Ahora también ya soy profesor de enagua de la Universidad Nacional también. ¡Qué bueno! ¡Excelente! ¡Habla de la lengua en agua! ¡Es cierto! ¡De cabeza! ¡De sí, de cabeza! ¡Ah! Hace poco escuché esta palabra de parte de... A ver, mira, antes de que nos digas tenemos una llamadita. ¡A ver, a ver! ¡Hola, hola! Hola, ¿qué tal? ¡Ah! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! Marquen al 25-05-29-29, tenemos las tacitas para vos. ¡Llamen, llamen! Bueno, no, contigo, ¿cómo se dice de cabeza? Zumpilcatuc, dijo una Nancy. ¿Zumpilcatuc? ¿Cómo es? Zumpilcatuc. Zumpilcatuc. Algo así, sí. Ah, ok. Yo no la conocía la palabra y justo el domingo pasado yo estaba en Santo Domingo Guzmán con una Nancy y un Taxin, es decir, con una madrecita, una señora y un señor de allá, conversando con ellos, una plática fluidísima en Aguas y de repente hablábamos acerca de una tradición que hay en San Antonio del Monte, porque San Antonio del Monte está de camino al pueblo. Y nos decían de que allá hay una cruz, hay una gruta donde hay una cruz donde la gente llega y deposita una piedra que lleva en peregrinación y que aparte la gente pone al santo de cabeza. Entonces cuando está diciendo y ponen al santo de cabeza, la Nancy dijo esto, Zumpilcatuc. Lo interesante es que yo no conocía la palabra, pero la lengua es tan bonita, tan colorida y tan llena de imágenes que al escucharla yo pude entender que significaba de cabeza. Le puse pausa y le dije, a ver, a ver, repítamelo. Y, ah, ¿quiere decir de cabeza? Sí, me dijo. Ah, qué bien. Sí, qué bueno. En el caso de Otto. A ver, Otto. Bueno, sábado y domingo ven los tamales de chipilín. ¡Qué rico! ¡Qué rico! A ver, la caricatura y la ilustración, si bien es cierto es un hobby, pero también me pagan por ello, pero mi trabajo real es de diseñador gráfico, trabajo como diseñador gráfico en una empresa consultora, pero de ahí tengo mis propios hobbies, leer, andar en bicicleta, son de mis hobbies más. Y comer, por supuesto, como todo buen salvadoreño. Yo ponía el pan en el café, lo más sabroso que puedo hacer. Sí, 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 claro. Ahorita, ¿verdad? Una taza de café. Sí, aquí hay una taza, ya hacía. Hola, hola, tenemos llamadas, tenemos llamadas, tenemos a Anthony. Hola. Hola. Hola, Anthony, ¿qué tal? Aquí viendo tu programa. ¡Qué, qué bueno! ¿Quieres una tacita? Sí, es... ¿Quieres mandarle un saludo a Huevo, Biestro, Siniestro o a Otto? Ahí quería mandar un saludo a Otto y a los que las acompañan, está bueno tu programa. Ok, perfecto, ¿cuál querés? Le damos la opción para... ¿La de Momo? La que tiene... Sofía. Ay, ok, pues esa ya es tuya, te la ganaste a Anthony Felicidades, la puedes venir a traer a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, bueno, mañana de 8 a 12 y la otra semana de 8 a 5 de la tarde. Ok, gracias. Felicidades. Gracias por tu llamada. Gracias. Bueno, y esa fue la primera taza, Otto. Perfecto. Excelente. Sigamos con la pregunta, queremos seguir conociendo sus actividades y ahora es la oportunidad de... Bueno, yo trabajo en algo muy precioso, que es turismo nacional, trabajo en el Ministerio de Turismo, entonces ahí estamos descubriendo y potenciando la belleza de nuestro país, que es algo precioso, ¿verdad? Así que nos mantenemos en el Ministerio de Turismo, viendo algunas cositas por ahí, en la promoción y en la publicidad. De eso me gustó bastante la fotografía y bueno, ahí comencé a meterme en este mundo, ¿verdad? Pero así como para Siniestro tiene la revitalización de la lengua náhuatl, yo también tengo otra pasión que es estar en una ONG que se llama Nueva Acrópolis, que es una ONG de cultura y voluntariado, ¿verdad? Así que nos gusta bastante trabajar con jóvenes, ¿verdad? Así que eso, y me gusta también tocar la guitarra y hacer algunas canciones. Es buen músico, por cierto. Y es que él le pone a escultor y nos lo dice. Un segundo día nos debería, los vamos a invitar a ti para musicón y a vos para expresiones. Ah, perfecto. Excelente. Y los tamales de chipilín de Otto también. Ay, los tamales, los tamales, los tamales, los tienen que traer tamales. Bueno, pero también, sin duda, ustedes tienen público, tienen audiencia, tienen mucha aceptación de parte de las personas, pero también hay detractores que están tal vez en contra de sus pensamientos. Así que, ¿ustedes qué dicen a esto, a estas críticas? Como ya mencionaba Otto también, algunos problemas que se puede obtener a través de una caricatura, a través de un mensaje con esta ilustración. Así que, ¿qué piensan, Otto? Yo creo que está bien. O sea, no estamos exentos, cuando exponemos nuestro trabajo como artistas, no estamos exentos de la crítica. La gente nos puede criticar y nos puede decir lo que quiera. Tienen el derecho de respuesta. Pueden estar de acuerdo o no con nosotros. No hacemos una caricatura para que a la gente le guste. No hacemos una caricatura para quedar bien con alguien, porque de eso sería, de alguna manera, vender el trabajo. Así es. Hacés una caricatura porque ves un problema y sentís que hay que tocarlo. O sea, ya les decía anteriormente, hay una caricatura mía de Monseñor Romero que está en las nubes con un teléfono y dice, Roberto, olvide decirte, te perdón. Generó mucha crítica, muchos aplausos. Hay gente que me dijo, ojalá que te hayan pagado bien por esa caricatura. Y de hecho, esa caricatura no la publiqué en el Faro porque era una caricatura que quería decir yo. Solo la publiqué en mi red social y es de las que más se había realizado. Entonces, no tiene nada que ver. El hecho de que la gente critique, de hecho es bueno, ¿no? O sea, te ayuda, no necesariamente para que le tomes en cuenta lo que te está diciendo, pero sí te ayuda para saber si vas por buen o mal camino. A veces la mala crítica quiere decir que estás haciendo bien. Excelente. ¿Su caso? Sí, definitivamente. Bueno, nosotros, como decíamos al principio, con Carlos, uno de los primeros acuerdos que tomamos cuando iniciamos la página, era tal vez no, a diferencia del caso Otto, que es caricatura política, ¿verdad? Lo nuestro es puro humor, ¿verdad? Es algo totalmente desenfadado. Y partiendo de eso, nosotros, de hecho, de alguna manera procuramos un poco caer en polémica. Porque lo, o sea, una cosa que nosotros observamos en redes sociales es que se publica un contenido y al vos ser administrador de una red social te convertís de manera automática en un influenciador. De hecho, mucha gente nos ha denominado como tal. A mí no mucho me gusta el término, pero bueno. La historia es la siguiente. Como influenciador, es decir, el publicar algo ante tanto público. De hecho, el primo y yo, que nos llevamos tan bien desde hace varios años, tenemos tantos acuerdos como desacuerdos, ¿verdad? Y procuramos solamente publicar aquello en lo que los dos estamos de acuerdo. Y también procuramos publicar cosas que no vayan a generar división. Tal vez no nos importa si la gente viene y nos ultraja o nos dice son aquí, son allá, etc. Tal vez no es eso, sino lo que no nos gustaría es luego ver en los comentarios de la gente que algunos defiendan y otros ataquen y empiecen las riñas. Esa polémica, ¿verdad? Sí. Hace los mismos usuarios. Y nos ha pasado. De hecho, en alguna ocasión hemos tenido que quitar algún contenido que hemos puesto porque tal vez no tomamos en cuenta algunas consideraciones y pareció gente muy molesta y lo discutimos, lo analizamos y decimos, bueno, sí, esta persona tiene razón, tal vez este contenido para X grupo puede ser ofensivo y decidimos quitarlo, ¿verdad? Ok. Sin eso. No, 10. 10. 10. 10. Bueno, sí, de repente ponemos alguna cosa. Es que se ve de todo, la verdad. A veces nos matamos de la risa con lo que comentan. Es más gracioso lo que comentan que lo que... Leer los comentarios. Leer las cosas que son graciosas porque de verdad ellos son muy creativos, pero los fans de abuelos son muy creativos. Saludos a los fans. Saludos a todos los fans, los queremos, los reamamos con todo el corazón. Y esperamos que hoy que nos conocen no le quiten el like a la página, ¿verdad? Sí, sé que no me gusta. Sí, sí, sí. No, pero yo creo que ustedes de chiquitos eran malías igual, otro, ¿cierto? No lo dudes. De hecho, por eso me quedé chiquito y no crecí así, decía mi abuela. ¿Sí o no, otro? Bueno, yo no, yo era mucho más tranquilo. Pero yo les dije, antes de entrar al programa, les dije a ellos que yo creo que en una vida pasada nacieron pegados seguramente. Es probable. Es muy, muy probable. Vinieron del mismo cartón. Del mismo cartón nos venían, sí, probable. Ahí vamos. Pero también queremos saber ustedes qué piensan, en qué se inspiran, o mejor dicho, una pregunta reflexiva. ¿Cuál piensan ustedes que es la razón de ser ilustrador? A ver, bueno, como todo depende del tipo de ilustración, ¿verdad? En el caso nuestro, bueno, al menos en el caso de la página de huevo, la ilustración de nosotros nos la da la gente. Voy en el bus, escucho algo y tengo una idea para publicar. Voy en la calle, veo algo y tengo una idea. Se sube un vendedor al bus y me da otra idea. Es decir, lo que la gente comenta en la calle, lo que ves, lo que tus amigos, es decir, la idiosincrasia nuestra es tan rica, tan diversa, que la inspiración es lo que sobra. En cualquier momento. Lo que a mí me falta es tiempo a veces para ilustrar y montar las cosas y presentarlas. Pero ideas siempre hay y la gente te las da. Excelente. Incluso, de hecho, nuestros seguidores, la gente que está comentando en nuestra página, ahora se han llegado a convertir en nuestra principal fuente de inspiración. Eso hay que decirlo. En la ciudadana salen bastantes ideas. Sí. ¿Otra? Bueno, nos alimentamos obviamente de lo que vemos. Vas en la calle, hablas con el señor que vende sorbete, escuchas a la señora que va contando o comentando con la otra cómo está la situación de la vida en general. Entonces, eso te va alimentando y de eso te nutris, de lo que la gente dice. Y también, de repente, dibujas, ilustras, también porque es una necesidad tuya. O sea, es decir, dibujas porque comunicas, tenés algo que decir. Y yo no encuentro otra manera de decirlo más que con el dibujo. Entonces, ahí uno va como tratando de congeniar un poco la inspiración externa con la necesidad interna de terminar comunicando. Excelente. Bueno, ya para ir cerrando el tema, esperamos más dibujos, más caricaturas, más mensajes de ustedes y las redes sociales también recordarlas para que nuestros amigos televidentes puedan estar pendientes también, se rían un rato, se desestresen y también puedan leer mensaje positivo, mensaje social y político. Las redes sociales, ¿cómo las pueden encontrar? Bueno, de hecho, nosotros solo nos encuentran en las redes sociales, no tenemos más. Y nos encuentran ya como a huevo, ¿verdad? Ah, el paso de huevo. O ella a huevo. Ella a huevo, cualquiera de las dos nos encuentran y... Salen dos huevitos en las fotos. Sí, salen los dos huevitos en las fotos, sí. Entonces, ya sabemos quiénes son. ¿A quién es quién? En exclusiva. ¿Ok? Bueno, en mi caso pueden ver mi trabajo en El Faro, ¿verdad? www.elfaro.net o en mi página de Facebook o Top Mesa. Ahí estamos. Perfecto, les agradecemos que estén aquí con nosotros, pero nosotros vamos a irnos a una pausa y ya vamos a volver con más de cabeza y con los pies en la tierra. Regresamos a de cabeza y estamos listos para conocer a nuestros invitados del día de hoy. Chicos espectaculares, nos acompañan para hablar sobre el tema, ilustremos la realidad. Así que a vos que estás ahí en casa y te interesa este tema, te recuerdo en nuestras redes sociales, arroba GenteV de cabeza. Si quieres mandarle saludos también a nuestros invitados, puedes hacerlo. Y también en nuestra fanpage de Facebook como canal GenteV. Y hoy sí vamos a presentar a los logres, ¿quién tenemos en nuestro formulario? Mira, como lo dijimos a un principio, este día tenemos invitados súper especiales que también están un poco nerviosos porque van a revelar su identidad. Tenemos de la página de Facebook a huevo, a huevo diestro y siniestro. Bienvenidos. ¿Quién es diestro y quién es siniestro? ¿Quién es siniestro y quién es? Bueno, yo soy el huevo siniestro y mi compañero. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muy bien, feliz, feliz, emocionado de estar acá. Y como tú lo dijiste al principio, primera vez que revelamos nuestra identidad secreta, ¿verdad? Un poco comprometedor el asunto, pero aquí estamos. Feliz de estar acá. Y también tenemos a Otto Mesta, ilustrador del periódico digital El Paro. Y con una gran trayectoria también. Así es. Bienvenido. Eso de trayectoria quiere decir que soy el más viejo también aquí entre el grupo. Así que gracias. No, pero todos estamos jóvenes. Gracias. Bueno, vamos a comenzar ya de lleno conociendo sus experiencias. Sabemos que la caricatura y la ilustración constituyen canales de comunicación que tienen pues un poder de volver todo lo simple a una realidad y transmitir mensajes a través de un dibujo, a través de una caricatura. Entonces, antes de entrar de lleno en nuestro tema, queremos conocer más sobre ustedes. Tal vez quién nos incitó, quién nos motivó a involucrarse en esto de la ilustración y desde cuándo ustedes sintieron el gusto por la ilustración. A ver, cualquiera de ustedes, dale un gusto. Bueno. Siniestro. A ver, no, siniestro. Bueno, lo nuestro, bueno, al menos lo mío a título personal, pues me decanto por la ilustración desde el niño, de hecho en la universidad yo estudio arte plástica en la Universidad Nacional, todavía no me he graduado, pero ya llevo un par de años ahí dentro de la escuela y desde niño supe que querías, digamos, ser tal vez no artista como tal, pero sí ilustrar porque desde niño me ha gustado dibujar, siempre manchaba las páginas últimas de los cuadernos, llenaba libretas completas de dibujos. ¿Con cartitas de amor? No, para nada, de hecho yo no mandaba cartas, mandaba dibujos. Eso lo mandaban, y sí, me gustó mucho. Y bueno, me metí a la escuela de arte, luego también inicié a desempeñarme como diseñador gráfico, es lo que hago actualmente, y ahora ya también, digamos, como algo extraoficial, pues también tenemos este proyecto de la página de Agüevo que, no sé, inició quizá algo como un hobby, algo bien desenfadado, pero que ahora también se ha vuelto algo importante para, 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 sí, para Diestro y para mí, ¿verdad? Y ya, ahí tratamos también de depositar un poco de la creatividad y de las ideas que tenemos, ¿verdad? ¿Será que podemos conocer tu nombre? Alberto Cruz. Excelente. ¿Alberto? ¿Y el de Diestro? ¿Y el de Diestro? Bueno, mi nombre es Carlos Cruz, ¿verdad? Excelente. ¿Somos hermanos? Somos primos. Bueno, hoy vas, lo quiero como un hermano. Bueno, Otto también. ¿En el caso de Otto? Comentarnos su experiencia, sus inicios, quién lo motivó, quién lo inspiró. Mira, yo comencé a dibujar porque, aunque no lo parezca, soy una persona muy tímida. Entonces, de pequeño, pasaba mucho tiempo ensimismado, ¿no? O en mimismado, digamos. Entonces, casi no hablaba. A lo mucho salía a jugar fútbol. Tenemos que pensar que era también la época de la guerra, ¿no? A veces no había luz, a veces no había radio, etc. Entonces, teníamos que buscar los niños en qué entretenernos. Yo no era ni muy diestro, ni muy siniestro como los compañeros aquí para jugar fútbol. Entonces, un día empecé a dibujar, vi a un tío que hacía un curso por correspondencia y ahí me pegué un poco. Poco después conocí un personaje de tira cómica que me revolucionó un poco la cabeza, me fregó la vida, ¿no? Era Snoopy, que estaba escribiendo una carta a un primo de él que vivía en el desierto dentro de un cactus. Entonces, esa magia del dibujo, esa magia de la caricatura, me tocó, ¿no? Entonces, me arruinó la vida porque hoy me dedico a eso. Algo bien importante también es que empezaste estudiando medicina. Cinco años de medicina y empezaste a pagar esos cinco años por medio de retratos y caricaturas. Queremos conocer en qué momento surge esa transición de decir, bueno, ya no quiero estudiar medicina, quiero dedicarme completamente al dibujo. Pues fue un arrebato. Era mucho más joven y los arrebatos de juventud también suceden, ¿no? Entonces, tuve ese arrebato de repente llevaba primer ciclo de quinto año de medicina, perdón, segundo ciclo de quinto año de medicina y estaba próximo a un parcial de... ¿De anatomía? De dermatología, si no me equivoco. No, anatomía ya la había pasado. Estábamos por dermatología y me fui con unos amigos a la puerta del diablo. El diablo me inspiró, ¿vea? Y estando ahí, vi unos niños que hacían aviones de papel, ¿no? Y los tiraban. Entonces, yo había llevado unas clases para estudiar. Empecé a arrancar página por página, hacía avioncitos de papel, las tiraba y empecé a llorar como que era bichito. ¿Y ya no estudió para el parcial? Y dije, no, ya no estudio. Y regresando dije, ya basta, ya me aburrí de medicina, me toca trabajar, me toca estudiar, no me queda tiempo para nada. Y siempre he dibujado. Entonces, mañana voy y me meto a diseñar. Y así fue como eso. Interesante, interesante historia. Pero también queremos conocer un poco sobre lo que hacen ustedes, chicos, con la página de Huevos Diestro y Siniestro. Un poco del caliche salvadoreño que ustedes utilizan. Háblennos, cuéntennos sobre esa idea que nos tenías. Bueno, yo creo que casi siempre nosotros, pues, cuando nos conocemos con Alberto, nos vamos encontrando que nos gusta bastante esto de este sabor que tiene nuestra lengua. Que hay muchas frases, hay muchas cosas que podemos decir y son muy graciosas. Entonces, nosotros siempre nos gustaba hacerlo. La gente veíamos que le gustaba también y se reía mucho con nosotros. Entonces, de repente fue como, bueno, hagamos un dibujito. Comenzamos a hacer algunas pruebas ahí en Facebook. Unas fueron muy buenas, otras no muy buenas. Y de repente, pues, nos toca hacer la página de Huevos. Entonces, fue como llevar a una diagramación porque no me considero un ilustrador, menos un caricaturista, ¿verdad? O sea, pero sí, pues, comenzamos a poner las cosas ahí y las comenzamos a poner en Facebook y vemos que la gente le empieza a gustar. Y para nosotros fue maravilloso. ¿Cómo lo ves vos? Sí, bueno, la idea de crear a Huevos también surge del hecho de que, a ver, cuando un salvadoreño mira algo y dice, ¡Ey, es cierto! Así es, la gente no dice eso. La gente ve y dice, ¡A huevos! Entonces, como el primo fue, ¡Ey, hagamos algo donde retratemos situaciones que cuando la gente las vea no tenga más que decir que a huevos! Así es. Ahí son bien imágenes. Esas imágenes son, a veces nosotros cuando pasan sucesos, pues nosotros los hacemos como un homenaje. Por lo menos cuando fue el incendio, pues, hicimos los huevitos de bomberos. Entonces, de repente, cuando pasa algo bonito, algo que nos ha llamado la atención, como cuando mira el chavo también, también disfrazamos a los huevitos de los personajes. Es nuestra manera de decirles. Mire, y la chiva es que muchas personas se sienten identificadas con lo que ustedes crean. Ahorita tienen mucha aceptación de parte de todas las personas, llegando a tener hasta 80 mil me gusta en sus páginas, felicidades. Ah, muchas gracias. Queremos saber también quién se dedica a hacer esos dibujitos, los huevitos, vestidos de payasito, de bomberos. En ese trabajo compartido, es decir, alguno los ha hecho Carlos, otro los hago yo. Ahí la cuestión es, al que se le ocurre la idea, la hace. Y, pues, en algunas situaciones, porque estás hablando de que lo que publicás lo están viendo varios miles de personas. Lo que hacemos a veces, cuando el tema es delicado, lo discutimos entre los dos. Ya, nosotros procuramos que nuestro trabajo sea totalmente desenfadado, ¿ya? Y procuramos tampoco tocar temas que generen división o que generan discordia, porque nos interesa más unir que separar, ¿verdad? Y lo nuestro es hacer humor, ¿no? Es decir, nos dimos cuenta que la gente nos ha dicho, ustedes son unos grandes payasos y bueno. Bueno, tratamos de no ser vulgares tampoco, ni de ofender a nadie, ¿verdad? Entonces, eso, de repente hay algo y mejor nosotros nos lo decimos, pero no queremos ofender a nuestros fans. Nosotros nos gusta que ellos se rían, que lleguen el viernes, están estresados o apenas es martes, están estresados. Entonces, de repente le ponemos un meme y la gente se pone a reír. Yo creo que es empujar un poquito a El Salvador también, no a opacar la realidad, sino que a tomar las cosas con un poquito de humor y echarle más ganas, ¿verdad? Expresarnos de una manera divertida. Expresarnos de una manera divertida y se puede hacer sin ser ofensivo, ¿verdad? Excelente, excelente, chicos. Pero en el caso de Otto, también queremos conocer sus caricaturas en El Faro. Cuéntenos sobre ellas, cómo se inspira, bueno, más que todo la inspiración, cómo es la creación y la idea y también contenidos. Que usted, pues, involucra o se dedica en esas caricaturas. Sí, bueno, ustedes lo que hacen es buscar no dividir y en mi caso generalmente logra eso, ¿no? Dividir al público. Porque no pusieron separados. Ya ven, yo soy el que divido. No, la caricatura realmente no busca tener un fan, ¿no? Porque si no, retratar desde la visión del ilustrador o del caricaturista una situación. Entonces, así he hecho caricaturas, por ejemplo, de Monseñor Romero que me han permitido recibir buenos aplausos y grandes intratadas. Y ahí estamos viendo imágenes también. Sí, sí, sí. Y vimos también un poco de Otto y Mom. Otto y Mom, sí. Y, bueno, el proceso de la caricatura es sentarme a leer el periódico, ver las noticias, ver qué está de moda, ver lo que está hablando la gente. Y para hacer la caricatura tengo que ver cómo afecta a las personas ese tema. O sea, de alguna manera no me interesa si va a afectar a un político. De hecho, quiero afectar al político para que sepa que a la gente no le gusta. O sea, de alguna manera, si lo queremos decir a un buen salvadoreño, me pagan por hacerle bullying a los políticos, ¿no? Entonces, irle fiscalizando, irle pateando la cola, decir lo que no está bien, lo que está mal, en fin, ¿no? Queremos conocer también cómo surge la transición luego de dibujar caricaturas infantiles a dibujos con contenidos políticos. Fue al revés. Yo inicié con dibujo político, ¿no? Como caricaturista fue político. Ilustraba para la revista infantil Palomitas de Papel, de la prensa. Pero era, ahí es más acompañando un texto, ¿ya? Lo de los políticos me gustó mucho, sobre todo cuando un Ciro Cruz Cepeda se molestó por una caricatura que había hecho. Y entonces dije, o sea, tenemos ese poder o esa magia de picarle las costillas al sistema. Entonces, sigámoslo haciendo, ¿no? Así fue como me enamoré, digamos, de la caricatura. Pero de repente me daba cuenta que tenía otras cosas que decir que no estaban dentro de la posibilidad de la caricatura política. De repente quería decir que estaba enamorado y no podía decirlo con una caricatura política, ¿no? Entonces, así fue como terminó naciendo esta tira de Otwin Momo, que es un niño y su perro. Y entre ellos van filosofando por la vida sobre nuevas tecnologías, sobre la edad, sobre el amor, sobre la naturaleza, etc. Entonces, son temas que puedo tocar libremente ahí y no dentro de la caricatura política. Excelente. Bueno, vamos a seguir conociendo a nuestros invitados. Del día de hoy está interesante el tema. Así que vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos para conocer más de las actividades que realizan nuestros invitados. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal!